¿Con qué plata? Ahorita todo lo hemos invertido en renovar el local, no tenemos nada. El hermano mayor los miró y les dijo, Las bodegas trabajan con crédito y tienen mucho flujo, pero ese dinero no es de las bodegas, es de los proveedores. Luego, señalando el terreno que comprarían, les dijo, Lo haremos con el crédito de papá. Los hermanos se dieron cuenta que su papá tenía un historial crediticio impecable y ellos iban en la misma línea. Tenían el prestigio de buenos pagadores y contaban con la confianza de sus proveedores y banqueros. Allí se dieron cuenta que esa es una de las mejores herencias que puede dejarles un padre empresario a sus hijos emprendedores. Porque el prestigio de un buen pagador es un activo. Fueron al banco y el asesor les ayudó a encontrar la forma de financiar el terreno. Fueron con los proveedores de estantes, luego con los proveedores de abarrotes. Y cuando menos acordaron, ya, el nuevo local estaba prácticamente armado. Tenían luz verde para expandirse. Otra lección de estos hermanos es que ninguno de ellos tiene casa propia, porque consideran que es mal negocio. Uno de los hermanos ha dicho, Somos cinco hermanos. Ahora imagina que cada uno de nosotros compra una casa de cien mil dólares. Sería medio millón de dólares dormidos en cinco casas. En cambio, ese dinero lo metemos en un negocio. Ese capital va a dar trescientas sesenta y cinco vueltas al año con un margen del cinco por ciento. Entonces puedes calcular la utilidad anual que va a producir ese dinero. Esos hermanos son los hermanos Wong. Empresarios que hoy poseen uno de los grupos empresariales más grandes de Latinoamérica. Los hermanos Wong no reparten utilidades porque creen que todo debe ser reinvertido. Reinvertir en el negocio para que crezca y desarrollar musculatura financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!